Compañeros, vamos a pintar este pequeño gabinete que está en el baño de los invitados Pero la señora cuando me dijo cuánto le iba a cobrar Le dije cuánto le iba a cobrar y dice que está muy chiquito como para cobrarle tanto Y me dijo que nada más teníamos que aplicarle pintura porque ya estaba pintado, no es como si tuviera stain Y quiero decirles aquí amigos, que no se dejen llevar por las palabras del cliente porque el que sabe eres tú Me dijo nada más líjalo y ponle pintura, pero no amigos, no podemos hacer eso Lo que tenemos que hacer es forzosamente nosotros hacer el proceso que es aplicar primer y pintura Si nosotros aplicamos pura pintura y a la dueña no le gusta, pues vamos a tener muchos problemas Y si ustedes encuentran unos gabinetes que estén pintados, no se confíen amigos Líjenlos, póngales primer y póngales pintura Por ejemplo en ocasiones pintamos gabinetes nuevos porque al dueño de la casa no le gustó al final como llegaron de la fábrica Nos ha tocado muchas veces y lo que nosotros hacemos es lijar, aplicar primer y aplicar pintura Si nosotros nos confiamos de que una lijada y pintura probablemente nos vamos a llevar una gran sorpresa Por eso les digo que si ustedes ven una cocina que ya está pintada, no le bajen el precio Sigan cobrando lo mismo como si lo estuvieran haciendo con stain Además si algo pasa la señora no va a tener la culpa, el que va a tener la culpa eres tú Y no importa lo que te dijo o no importa también si cobraste barato, ella va a querer gabinetes de calidad Y están en buena forma estos, están muy buenos No más vamos a darles una pequeña lijadita y vamos a aplicarles primer y dos capas de pintura para que queden bonitos Pero ahí está amigos, vamos a seguirle trabajando Este es el trabajo que a mi me gusta personalmente hacer gabinetes Hace años me dediqué mucho a hacer esto de gabinetes y ahora estamos más con los builders grandes Con casas y exteriores e interiores Pero de vez en cuando me salen estos trabajos y me pone contento trabajar en esto Pero bueno amigos, vamos a seguir trabajando ahorita Ahorita Jesús va a quitar estos gabinetes, estas puertas Va también a ponerle papel y todo Y yo voy a seguir esprayando otras puertas allá Pero bueno, saludos, éxito, bye baby ¡Gracias!